El día de hoy tenemos una invitada súper especial y es Esmeralda Pais, que nos estará hablando sobre la igualdad de género. Ella es encargada de protección en EDUCO. Bienvenida Esmeralda. Así es Camila, estoy muy emocionada porque tenemos una invitada muy bella, por cierto. Gracias, gracias. Y es muy especial porque el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy, pero muy importante que ahí en casita les puede servir demasiado. Gracias chicas, gracias Camila, gracias Lindsay por la invitación de estar aquí y poder compartir con ustedes en este segmento tan importante y de referencia para los niños, las niñas y las adolescentes. ¿Por qué es importante la igualdad de género? Bien, si hablamos de género estamos refiriéndonos a las personas, ¿verdad? En todo su ámbito, personal, individual y colectivo. Y entonces de ahí partimos en que las igualdades deben ser, deben ser tanto para mujeres, para varones y tanto para niñas y niños. Igualdad en los derechos, igualdad en las oportunidades, ¿verdad? Y que nadie se sienta excluida o excluido. Hay una pregunta o una dura, poder decirlo así, que a mí me tiene con mucho conocimiento por saber, ¿por qué a la hora de que un niño está bailando folclor, ya sea en actos del colegio o cualquier lugar público, por qué las personas discriminan y dicen de que hombre y esas cosas? Sí, bien, porque así nos han formado, ¿verdad? Y esa es parte también de buscar la equidad en los géneros. Es decir, esto de mostrarse en público o de estar bailando folclor, en este caso, retomando lo que me estás diciendo, ha sido más asignado a las mujeres, a las niñas. Entonces, se ve normal, ¿verdad? Entonces, cuando lo hace un niño, se ve diferente y entonces, ante los ojos de las demás personas, eso se ve como que no es correcto, no se ve normal, ¿verdad? Pero sabemos que eso no es así, porque los derechos son iguales para niñas y para niños y esto aplica en todo lo que hacemos. Entonces, la idea es ir haciendo a un lado todo eso que nos han enseñado, ¿verdad? Que nos han enseñado nuestra familia, en la comunidad, estemos donde estemos, porque eso es parte de la historia y es parte de la educación que hemos tenido. Por eso, como Educo, estamos retomando el tema de la igualdad de género y también la equidad de género cuando trabajamos con las niñas, los niños, las adolescentes y las mujeres. Bueno, hablando de este tema, yo también quería aportar que es súper importante que haya igualdad de género para que ninguno de nosotros, niños, niñas o adolescentes, nos sintamos excluidos. Porque así como decía Lindsay, no importa que sea hombre, mujer o lo que esté bailando o lo que esté haciendo, simplemente ellos pueden hacer tal cosa sin tener ningún límite. Los hombres pueden hacer lo que pueden hacer las mujeres y viceversa. También creo que es súper importante que tomemos en cuenta que las mujeres pueden hacer cualquier tipo de deporte, así sea fútbol, básquetbol, porque no importa qué género sean, simplemente es un deporte que todo el mundo puede aportar, cualquier edad, cualquier género. Los hombres también pueden jugar vólibol, también pueden hacer todo lo que hagan las mujeres, así sea como deberes en casa, como deporte. Porque crees que hay mucha, digamos, exclusión conforme las mujeres y los hombres hagan los mismos deportes. Bien, Camila, retomando tu pregunta y también todo lo que has dicho, es correcto. Venimos cargando con mucha tradición, mucha cultura, ¿verdad? Y entonces el papel de las mujeres, y aquí involucro a las niñas, las adolescentes y a las jóvenes, ha sido de una posición muy diferenciada y de desventaja en relación a los hombres. ¿Verdad? Porque siempre la mirada ha estado siempre a que son los hombres. Los hombres son la figura pública, los niños son los que tienen esa figura pública, ¿verdad? Y entonces las mujeres de alguna manera nos hemos quedado así como que atrasitos, ¿verdad? Y esto lo vemos también en los espacios de participación. No sé si ustedes han visto, como vos decís, todos podemos participar en todo, ¿verdad? En igualdad de derechos o igualdad de oportunidades. Pero no sé si han visto ustedes que las niñas a veces se quedan como calladitas, apartaditas, ¿verdad? Y eso tiene que ver porque a veces en las casas nos dicen, usted tiene que portarse bien, tiene que comportarse, tiene que sentarse de una manera adecuada. Entonces ya las niñas nos vamos sintiendo, ¿verdad? Que nos están condicionando y entonces también nos limitan en los espacios públicos. Por ejemplo, ¿quién sale más? ¿Quién tiene más oportunidad de ir afuera a jugar con los jóvenes, por ejemplo? Quienes salen son malos jóvenes, ¿verdad? Y entonces las niñas, las adolescentes tienen que estar en sus casas, tienen que estar apoyando las tareas domésticas en las casas. Entonces eso nos ha dado un papel en que nos hemos sentido excluidas. Y eso también se expresa cuando salimos y cuando participamos. Entonces nosotras como EDUCO estamos promoviendo esa participación igualitaria de las niñas en todos los espacios en que nosotras tenemos y en los espacios donde los logramos involucrar. Esa interacción que tienen con otras personas, ¿verdad? Y con otros niños que participen en todos los deportes que se puedan para que ellas vayan aumentando su autoestima y sientan que tienen ese espacio. Sí es muy bueno que las niñas y niños pues tengamos un grupo de amigos revueltos, para decirlo así como huevo con jamón, que tengamos hombres y mujeres porque sería una amistad muy bonita, pero sobre todo un fuerte lazo. Bueno Camila, ¿qué te ha parecido el segmento de hoy? Bueno a mí me ha parecido súper bueno, nos ha enseñado mucho de que no hay diferencia entre hombres y mujeres y pueden hacer lo que sea con tal de que lo hagan con ganas. Así es Camila, ya para finalizar nuestro segmento quiero que anote tres tips para que así las personas hagan igualdad de género. Sí, primero el cambio parte desde nosotras, ¿verdad? Ya ustedes están haciendo un excelente trabajo y es una muestra de que ustedes como niñas pueden, ¿verdad? Al igual que cualquier niño puede hacer. Es un derecho que ustedes tienen de escoger qué quieren, cómo lo quieren hacer, en qué quieren formarse. Y ustedes son un ejemplo vivo, ¿verdad? Que comparten en la televisión, en los medios de comunicación, de que las mujeres sí podemos, de que las mujeres podemos decidir, ¿verdad? En cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, si nos están dando los espacios, así como Educo lo está haciendo, ¿verdad? De que las niñas van de primero. Vamos a poner en esa posición de ventaja a todas las niñas. Pero el cambio va a comenzar desde nosotras. Y cuando digo nosotras, como institución y ustedes como adolescentes, que son, ¿verdad? De que ya han visto que hay una gama de posibilidades en que nosotras las mujeres lo podemos hacer. Así es. Muchas gracias por acompañarnos en este maravilloso segmento. Y este pues es segmento, Pequeñas Voces. El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, pero recuerden que entre niños y niñas nos debemos de tratar igual, porque todos tenemos los mismos derechos. ¡Gracias!